Juan Pablo II, una vez más, convocó a los católicos mexicanos a su alrededor. Es la figura de cera que se exhibió junto a las reliquias del Papa Juan Pablo II y de Juan XXIII en la Basílica de Guadalupe, previo a la misa de canonización en Roma. Un sentimiento a flor de piel. Platíqueme, ¿qué le pareciera? Ay, pues bien hermosos, bien lindas. Pues el Papa Juan Pablo parece que es él en persona, ¿a poco no? En su pecho, un relicario, que en su interior lleva un pedacito de piel de Juan Pablo II, una reliquia de primer grado que se quedará en México. Al igual que una sotana, una banda con el escudo pontificio y un solideo, usados en su primera visita a México el 26 de enero de 1979. Es una alegría, un gusto de estar aquí en la villa, encontrándonos con Juan Pablo II, con su ropa. Esta casulla la utilizó Juan Pablo II en la misa de canonización de San Juan Diego en el 2012. También se exhibió una colección de monedas del pontificado de Juan Pablo II. En la exposición figuraron reliquias del Santo Juan XXIII, como esta imagen que resguarda un pedacito de su sotana y la colección de monedas de su pontificado. Hasta aquí llegaron los fieles empuñando la imagen del Santo Juan XXIII. En las horas previas a la misa de canonización, se estima que más de 30 mil fieles católicos presenciaron la exhibición de las reliquias de Juan XXIII y Juan Pablo II. Con información de Maxi Peláez, Azteca Noticias.